Los Centennials o Centuria, la generación nacida después de 1995, son la primera 100% digital, pues tuvo acceso directo a la tecnología de la información y a diferencia de los conocidos millennials, no solo maneja redes sociales, sino las usa para solucionar su vida laboral, igual sueña con viajar por el mundo, pero sabe que eso solo se logra con trabajo. Un estudio que se realizó a 5.531 jóvenes latinoamericanos, entre ellos mexicanos, en un rango de 18 a 23 años, durante los meses de agosto y septiembre de 2018, arroja a una generación posmilénica o centuria que no titubea, sabe cuál es su vocación, cómo lograrla y trabajarla. Los Centennials muestran mayor capacidad de transmitir conocimientos e información, son colaborativos, mientras que los millennials buscan imponerse o tomar un rol de líder y no de colaboración. El estudio destaca que 95% de los Centennials tienen una autoestima entre normal, alta y muy alta, y solo el 4% de estos jóvenes se sienten mal en cuanto valorarse. Además, solo 35% de la generación posmilénials se siente ansiosa contra 45% que se siente tranquila, siendo los mexicanos menos ansiosos que el resto de Latinoamérica. Según los resultados del estudio, la nueva generación busca como prioridad trabajar en 81%, en segundo lugar, viajar por el mundo 65% y estudiar o terminar sus estudios con 62%. Ellos saben, según la investigación, que el futuro depende en gran medida del esfuerzo y los estudios que ellos realicen. La generación de los Centennials ve al trabajo como un medio para ganar dinero y como la posibilidad de progresar, desarrollarse y aprender. Para ellos, lo importante es tener una carrera o una profesión, trabajar por su cuenta y ser emprendedores.